Música Continuamos amigos, vieron el pingüino ese Por cierto, hablando de la temperatura, mucha gente está escribiendo diciendo ¿Qué es eso de 46, 47? Bueno amigos, la sensación térmica es de 7 grados centígrados 7 grados Celsius Mérida, apartadero, arriba, pegadito el páramo Esa es la sensación térmica en Sunshine State, en la Ciudad del Sol Vamos a revisar ahora El Nacional, la prensa de Venezuela Tenderle una mano a nuestros compatriotas es invaluable Migrantes que se fueron a Colombia recibieron la atención en el buque hospital Raquel Lucena, integrante del grupo de 12 médicos venezolanos Que ofrecen asistencia humanitaria en el buque de la Armada estadounidense En el US&S Comfort, dijo que los recibieron con los brazos abiertos Ha sido una experiencia maravillosa, expresó su colega Juan Zambrano Vamos a ver un poquito la fotografía Ahí la tienen ella atendiendo ahí La jornada estupenda Pero por supuesto, los venezolanos somos seres agradecidos Y ella, obviamente dice que es una maravilla Y que los recibieron con los brazos abiertos Reducimos para seguir revisando Y nos vamos ahora al lado derecho de su pantalla Condenan a 10 años de prisión a Andrade Por lavado de dinero en Estados Unidos Se aprovechó del poder, dice la Fiscalía Dijo él, asumo la plena responsabilidad por los hechos Por los que me he declarado culpable Tomé decisiones muy desacertadas Afirmó en audiencia el ex tesorero de la Nación Durante el gobierno de Hugo Chávez Ya les dije lo que dijo mi productora Que después de ojos sacados no vale Santa Lucía Denunciaron limitaciones Falla de internet y bloqueo a medios digitales Restringen la información Y esto lo escribe el Nacional Porque continúa el régimen de Venezuela Restringiendo el internet Para medios como el Nacional Web y La Patilla Después tenemos acá La vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez Afirmó en Miami que todo el hemisferio Es responsable de la instalación de una dictadura en Venezuela Y por ello, dijo La tarea de atender la tragedia humanitaria Debe ser de todos 99 chilenos que se acogieron al programa de retorno Por la crisis venezolana Entre ellos 11 venezolanos Hijos de chilenos Llegaron ayer a Santiago Un total de 400 niños venezolanos en Trinidad No reciben educación formal Y al menos 3 de ellos están refugiados en albergues Debido a que sus padres se encuentran presos Por delitos migratorios Esto lo denunció el diputado Carlos Valero Fíjense ustedes lo que es el tema de la migración Y el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo Reconoció en una reunión con el canciller del Ecuador José Valencia El significativo apoyo de ese país Para buscar una solución A la crisis democrática en Venezuela Y en Nicaragua 7 de cada 10 venezolanos Y esto lo dice una encuesta de la compañía ERCON 7 de cada 10 venezolanos exigen La unidad de los partidos de oposición Marcos Hernández López Director de ERCON Afirmó que a pesar de que los ciudadanos esperan un cambio de gobierno El 48% opina que mientras no haya un discurso coherente No habrá transición Premio a dos estrellas El gonronero Jesús Aguilar Y Rona Lacuya Novatos del año en las grandes ligas Recibieron las estatuillas que los acreditan Como los ganadores del premio Luis Aparicio en su edición 2018 Real Madrid superó 2 por 0 al Roma Oye, ¿verdad que Los fanáticos del Real Madrid Están cada vez más Desolados Porque lo que ocurre Con este equipo es doloroso Evalúan aumentar vigencia del pasaporte Ayer hablábamos esto La decisión de extender A 10 años El tope de vencimiento Del pasaporte Y a 5 años La prórroga Se implementará Al ser Aquí no se lee En un punto de cuenta A ser presentado A aprobado En un punto de cuenta Presidencial Informó el director nacional Del SAIME Gustavo Vizcaíno Los lapsos Aplican a los nuevos documentos Que se expidan Es decir Es de los nuevos documentos En adelante Escribe Marianela Salazar Y les invito a leer este trabajo Sociedad de cómplices Es lo que trae El Nacional En su primera página Estaba viéndolo de la encuesta Estaba viéndolo de la encuesta Y se me ocurre Porque Lo Lo decía la encuesta Que revisábamos Antes de ayer Y que repusimos ayer Para ustedes La de Mega Análisis Diciendo ¿Cómo cree usted Que van a ser Estas navidades? Y la mayoría Creo que Más del 60% Dicen que son las peores navidades Que van a vivir Los venezolanos Y yo creo que es importante Que sepan Que más allá De las adversidades Que se puedan Presentar Y que pueda vivir El país El venezolano El venezolano Se sobrepone a eso Y si Van a ser unas navidades Difíciles Van a ser unas navidades Con mucha carencia Uno de los renglones De esa encuesta Decía Que una de las razones Por las que las navidades No iban a ser buenas Es porque iba a haber Dos o tres sillas vacías Porque tengo un familiar Muy cercano Fuera del país Es difícil Pero nosotros Tenemos que sobreponernos A esto Si bien no estamos Para celebrar Porque faltan cosas Porque hay familiares Que no están Porque hay un familiar Enfermo Y no se consigue una medicina Porque alguno se fue Tenemos que tener Eso que en las navidades Se expresa Que es esperanza Fe Buena voluntad La verdad que se me ocurre Que me llamen por teléfono A nuestros números De pantalla A los números Y me digan ustedes Cómo ven No solamente Cómo ven Este diciembre Cómo creen ustedes Que van a ser estas navidades Y cómo aspiran Que sea el país Para el año que viene Cómo aspiran Que sea Venezuela Para el próximo año Ahí van a estar los números Ustedes lo pueden utilizar Para comunicarse con nosotros Y hablemos de eso Porque esa encuesta Decía que más del 50% De los venezolanos Consideran que las navidades Van a ser las peores navidades De la historia ¿Usted cómo lo considera? Ahí están los números A costo de una llamada local Si está en Venezuela Si está en Panamá Si está aquí en Estados Unidos Usted se puede comunicar Con nosotros Y va compartiendo Con la audiencia Su opinión Con relación a Cómo cree usted Que van a ser Estas navidades Bien amigos Aquí está Aquí está la encuesta Gracias ¿Qué está productora? Sé el frío Que la tiene así ¿Serán las más tristes Y peores navidades Que hemos vivido? Lo dice el 65% Tal vez parecidas E iguales A las de los últimos años Es decir malas El 16% Serán las más alegres El 9% No supo No respondió El 8.2% Así que ustedes Comuníquense con nosotros Y díganos Qué piensan Sobre el tema De la Navidad Que ya la tenemos encima Nosotros en EBTV Vamos a estar Al lado de los venezolanos Al lado de nuestra audiencia En esta Navidad Vamos a la pausa Enseguida estamos de vuelta Con ustedes Esta es la mañana Más informativa De la televisión Más informativa Más informativa